El día de hoy comenzó el 16 de enero de 1945, Hitler estableció su residencia en el Bucher de la Cancillera, desde donde ejerció la presidencia de un tercer Reich, en proceso de una integración, debido a que el aliado estaba avanzado desde el este, como por el oeste de la Negra. Se dice que Hitler, después de esta plática, se dice que Hitler salió con síntomas de ansiedad y nerviosismo y que su mano izquierda tengaba un grado exagerado. Según esto, las enfermeras dicen que fue a ser médico preguntando de un método de suicidio. Primero tiene que tomarse una película de senón y después tirarse un tiro en la cabeza. Eso sería todo. Por medio de un disparo en la cabeza justo a su esposa Eva Braun, que recurrió al evenamiento con Sinauro, la falta de información, después de que Hitler visitó al doctor y le preguntó cómo de una manera de un suicidio sin sufrimiento, llegó a su casa y le dijo a su esposa lo que sucederá a continuación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Sí. Y no quiero correr la misma suerte que no hay mis compañeros, ni mucho menos que porjan en tu cuerpo. y no quiero que sufras así que un momento no me pierdas en el que se llaman juntos porque el resto de los desafíos yo he conseguido el hecho que yo tengo un mañana del mar nosotros No, 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 no. No, 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 no. Según esto, las enfermeras dicen que fue a ser médico preguntando de un método de suicidio. No, 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 no. La muerte de Adolf Hitler, jefe del partido nazi y canciller de Alemania de 1933 a 1945, se produjo el 30 de abril de 1945. Hitler sucedió por medio... A ver... A ver... ¡Gracias! A ver... ¡Gracias! A ver... A ver...